Ay Dios mío, este es un tema de estreno Tú eres todo para mí, yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eres todo y nada más, eres mi voz y eres mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió, y el cuento de hadas acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno Claro, y su amor, y todo, yo no la vuelta No eres todo para mí Desde el principio hasta el fin No habría como definir todo este amor Pero algo extraño sucedió, y el cuento de hadas acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te jodió? ¿Cuánto te llevo en mi sentido? Si no te olvido, es por puro masoquismo